qué tal amigos de brother bienvenidos a un episodio más de chidori en el que finalmente finalmente vamos a hacer nuestra primera review de una silueta súper clásica que folquitos se animó a comprar la neta le tengo mucha envidia es muy básica es económica también muy bonita es este muy elegante fíjate muy súper clásica de hecho se parecen hasta los cortes pero creo que estos salieron antes que los cortes un poquito es de la época ahorita vamos a contar un poquito de la historia de lo que viene tras esta silueta además de que como dijo folky no el precio no determina el hype el precio no determina lo que te puede gustar sobre todo el auto de todo esto es súper combinables súper bonitos y muy barato así es muchachos así que acompáñenos en esta primera review del air tailwind 79 por nike el nike tailwind og es una de las siluetas más importantes en la historia de la marca del sush siendo la primera silueta en la historia de nike en contar con una cápsula de aire en la suela si bien fue lanzado a finales de 1979 su popularidad incrementó considerablemente en la década de los 90s y apenas en 2018 regresó triunfalmente como el air tailwind 79 durante la década de los 70s el astronauta de la nasa marion franklin rudy conocido simplemente como frank rudy llevaba varios años experimentando con cápsulas de aire para utilizarlas en los zapatos deportivos y reducir el impacto de los pasos varias compañías de zapatos lo rechazaron en aquellos años al presentarle su propuesta incluyendo adidas hasta que lo presentó oficialmente a nike en 1977 el nike tailwind tuvo un lanzamiento reservado en hawaii unos días antes del maratón de honolulu en 1978 aunque sin previo aviso iniciaría toda una revolución en el sistema de amortiguación y el diseño de calzado para los deportistas tan solo un año después salió para todo el mundo rebrandeado con el nombre de air tailwind 79 y fue aquí donde explotó su popularidad si bien la cápsula de aire estaba dentro de la suela y no era visible la simple propuesta de amortiguación y comodidad le aseguraron un buen lugar en ventas tanto para los deportistas como para la gente que solo buscaba estilo y comodidad para la época el utilizar tenis o zapatos deportivos en el día a día era un símbolo de juventud y aquella generación no perdería la oportunidad de hacerlo el siguiente lanzamiento tomó más de una década en aparecer y fue hasta 1992 el air tailwind 92 presentó cambios importantes en la suela destacando que ahora su válvula de aire era visible en el talón cuatro años después el tailwind entró oficialmente al brand air max con el air max tailwind 96 este tenía un diseño más pesado y ostentoso pero representó cambios importantes para la silueta y lo que estaba por venir en 1997 vio la luz el air max tailwind 2 un año importante para la silueta ya que salió junto a la hora legendario air max 97 los cambios en el sushi y las líneas modernas son lo que marcaron la nueva tendencia de la línea para 1998 el air max tailwind 3 de un salto más grande en su diseño y presentó un opera simétrico y estableció las primeras pistas de lo que sería el siguiente modelo fue con el air max tailwind 4 en 1999 que la gente perdió la cabeza de una vez por todas con estas siluetas el upper ahora mezclaba materiales para ofrecer más frescura al portador y por primera vez a lo largo de toda la suela las burbujas de aire eran visibles mismas que habían debutado con el air max 95 según medios como vice aseguran que fue tanta su popularidad que en lugares como australia se convirtieron en los zapatos deportivos más robados durante ese año y ahora regresa un icono de las carreras en el calzado nike air tailwind 79 que cuenta con los materiales y los colores casi originales más la unidad nike air que lo convirtió en un ganador ahora hablemos de la construcción de esta silueta es imposible no pensar en aquella época de los primeros runners en cuanto ves el tailwind sobre todo ahora que regresó en forma clásica ya que los materiales la forma y los colores son tan parecidos al modelo original como es posible la caja se mantiene discreta y tradicional al comprarla te será bastante familiar y de inmediato sentirás que formas parte de la familia air en los detalles exteriores sólo encontrarás la clásica ficha técnica del par y la talla a la que corresponde comenzando ahora directamente con el par empecemos por destacar su suela conocida como tipo waffle para ofrecer mayor tracción al correr o sacarlos a pasear aunque ya lo mencionamos antes en esta silueta la cápsula de aire no está visible sin embargo manteniéndose fiel al lanzamiento de la silueta original la construcción del upper se mantiene muy sencilla la funcionalidad iba antes que el estilo y lo que buscaban con esta silueta era transmitir las mejoras a la hora de correr por lo que no encontramos mayores detalles ni adornos que obstruyan este objetivo uno de los elementos más destacables y un gran favorito de los fanáticos de los tailwind están el switch de los side panels ya que son exagerados y dan la sensación de rodear por completo al par en este caso y como ya es tradición con los lanzamientos clásicos de nike los sac lights se mantienen intactos respetando la construcción clásica que vimos en 1979 este es el air tailwind 79 40 años después y tan rápido como siempre pues ahí está muchachos el primer vistazo al tema 79 79 muy cómodos este un básico de es un básico de hecho muchachos de hecho ahorita lo pueden comprar en la mayoría de las tiendas en línea las más conocidas en méxico está también la página de nike.com este es un básico yo diría que todos deberíamos de tener uno de estos en nuestra colección porque aparte de ser un clásico pues es como también el básico o sea se puede utilizar con cualquier súper combinable hay varios colores y también por ahí tenemos el es el day breaker no que es muy parecido que es una evolución por así decirlo ahí como les contamos durante la reseña muchachos pues hay distintas modelos incluso hasta la versión 4 ya con más aire y demás pero como dice folky retomando a mí lo que más me gusta y creo yo que si ustedes son fans de el swoosh y son fans del aire pues vale la pena tenerlo de colección porque este es el primer modelo el primer modelo antes de que hubiera los air max este es el primer modelo con o sea aquí no se ve muchachos pero adentro está la cápsula de aire entonces este o la válvula muchos dicen válvula tú es cápsula entonces aquí adentro está pero es la primera silueta que lo tuvo si vale mucho la pena tenerlo muy accesible hay un ronda entre que serán unos 60 veces y hasta 90 dependiendo dólares dependiendo los materiales de construcción pero este modelo súper básico yo soy fan súper recomendable muchachos y si le van a entrar a los tenis y le van a entrar al juego de los sneakers yo creo que es un buen momento para iniciar y eso obviamente es un clásico es el básico también para tenerlo combinable está muy bonito me encanta a mí porque si se ve como muy ninja no sé por qué siempre con colores siento que es súper ninja entonces esto me encanta es como muy diseño simple líneas muy bonitas entonces yo soy muy fan muy fan gran gran regreso del tailwind en 2018 y yo creo que se va a quedar ya como uno de los clásicos favoritos entre los runners entre los sneakerheads y simplemente cualquiera que les guste la comodidad sí 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 así que muchachos espero que les haya gustado nuestra review primera del tailwind 79 y si se los compran ahí nos presumen hashtag nos presumen chidori y nos vemos en un próximo episodio y ya saben